Hola, yo soy Marina Marcos, creadora de Voz Plena, y en este video quiero compartir contigo un ejercicio muy útil que te ayudará a promover un mejor cierre de tus cuerdas, lo que a su vez producirá que haya una mejor presión de aire que se traducirá en una voz más limpia y más clara cuando cantes. ¿Cuál es la función del cuerpo? Músculos aledaños que hacen que las cuerdas, en lugar de tener un cierre parejito, se empiecen a enchuecar y entonces empieza a haber fugas de aire que son las que ensucian, nos hacen perder presión, etc. Este ejercicio que te voy a compartir es justamente para que puedas detectar esas pequeñas microtensiones que son difíciles de sentir, también para que puedas percibir las sensaciones asociadas a cuando las cuerdas cierran, pero sobre todo para que vayamos eliminando todo el trabajo extra que no es necesario para la producción del sonido. Muy bien, comencemos. Para que este ejercicio funcione es muy importante que respiremos por la boca. Sé que a muchos de ustedes no les gusta, efectivamente si la respiración por boca no es adecuada puede enfriar o resecar las vías respiratorias, por lo tanto, si tú no estás muy acostumbrado a hacerlo o no sabes hacerlo de forma correcta, aquí señalo un link, un video que tengo en el canal en donde comparto justamente los tips para crear una buena respiración por boca porque ese sí es un puntito importante para que este ejercicio funcione. Muy bien, si tú ya lo tienes, ya lo tienes dominado, vamos a empezar. El primer paso, como siempre, es relajar las estructuras. Vas a relajar tus cachetes, tus labios, mandíbula, lengua, lo más posible. Y con la boca entreabierta es importante que sea una apertura cómoda, que no sea ni muy abierta ni muy cerrada. Yo normalmente lo que hago es que dejo caer el hueso y ahí donde abre solito, ahí trabajo. La lengua relajada, recordemos que cuando la lengua está suelta, se esponja, se eleva, llena la cavidad. Y con eso vamos a empezar a inhalar y a exhalar por boca. Ahora, el ejercicio empieza en este punto. Lo que vamos a hacer es tener la intención de retener el aire. Es decir, vamos a inhalar y le vamos a poner pausa al proceso. Ya no vamos a dejar que el aire salga. Obviamente vamos a hacer esto con una característica especial. Vamos a mantener la boca abierta. Entonces, inhalo y pausa. ¿Qué músculos son los que se van a encargar justamente de frenar el aire? Pues todos los músculos de la epiglotis, la laringe y las cuerdas, que son básicamente los que se encargan de evitar que entre o que salga algo de los pulmones. Entonces, no necesitas hacer ningún esfuerzo, solo ten la intención y va a suceder. Inhala por la boca y ponle pausa. Es más, cada vez que yo le haga así, quiere decir que le vas a poner pausa. Entonces, vamos a hacerlo. Inhala. Pausa. Ahora, el primer error que cometemos al hacer este ejercicio es que al tratar de retener el aire, hacemos como cuando de niños nos enseñaron a hacer bucitos, así de... Y nos apretamos todos y hasta cerramos los puñitos. Los puñitos y la tensión externa del cuerpo en realidad no están ayudando a retener el aire. Por el contrario, están creando tensión que hace mucho más difícil para el cuerpo mantenerse relajado mientras retenemos la inhalación. Entonces, empieza a hacer conciencia de si hay algún otro músculo externo, si tu pecho presiona, si tu mandíbula se tensa. Y simplemente, que sea una pausa, no el acto de querer atrapar el aire. Así como cuando pausas un video, así. Inhala. Pausa. Muy bien. Revisa que todo esté relajado. Y ahora vamos a hacer el segundo paso de este ejercicio. Vas a poner muchísima tensión, atención en la... No tensión. Atención en la zona posterior de la lengua, que es la que colinda con la laringe, que es la... Bueno, la epiglotis, con la entrada de la laringe, donde están tus cuerdas. Ahorita se están cerrando una serie de músculos encargados de frenar la salida del aire. Sin embargo, para que este ejercicio no sea útil, necesitamos que sean solo las cuerdas las que se mantengan haciendo este trabajo. La buena noticia es que muchos de los músculos que están haciendo este cierre son músculos que usamos para tragar. Por lo tanto, nos reportan sensaciones. Si tú quieres sentir a qué músculos me refiero, vamos a hacer esto. Acumula un poco de saliva y traga. Y fíjate allá en la parte de atrás como hay una serie de músculos que se activan para cerrar tus vías aéreas y que la saliva se vaya hacia el estómago y no hacia tus pulmones. Entonces vamos a tragar una vez más y observa dónde se genera esa actividad por dentro. Justo allá atrás, allá adentro, donde sientes ese cierre, por ahí, de forma mucho más sutil, vas a sentir un pequeño cierre. Esos son los músculos encargados de la deglución. Ahora, las cuerdas como tales, como son músculos involuntarios, es decir, que funcionan por sobrevivencia, esos no generan sensaciones. Entonces, ahí está la magia. Vas a inhalar, le vas a poner pausa y vas a empezar a observar qué musculitos y qué sensaciones sientes que se cierran. Es súper sutil. Y eso nos va a empezar a enseñar a aislar esos músculos de deglución de los músculos de las cuerdas. ¿Vale? Vamos a intentarlo. Entonces, abre boca, relaja la lengua y la mandíbula. Que la lengua y la mandíbula no hagan esto, ¿eh? Que no pesquen el aire, que no lo succionen. Son simples estructuras en un tubo abierto y el aire lo introduce la acción de movimiento del diafragma. Muy bien. Inhala. Pausa. Y observa esos músculos que se cerraron. Suelta y exhala. Una vez más. Inhala. Pausa. Y siente esos musculitos como se cierran ahí atrás. En la que sigue, ahora sí viene lo bueno. Vas a inhalar. Le vas a poner pausa. Y vas a tratar de relajar todos esos musculitos que sentiste que se cierran ahí atrás. Manteniendo muy firme en tu mente la intención de el aire no sale, el aire se queda, el aire no sale. Y eso va a hacer que tu cerebro empiece a soltar esos músculos, pero a sostener las cuerdas. Hasta llegar a un punto en el que ya no sientas actividad muscular, pero mágicamente el aire permanezca en tu cuerpo. Vamos a intentarlo tres veces. Inhala. Pausa. Ve relajando todos los músculos desde los que sientes más arriba, cerca de la lengua. Incluso ve relajando hacia abajo. Exhala. Relaja. Muy bien. Una vez más. Inhala. Pausa. Excelente. Ve soltando. Ve eliminando todas esas sensaciones. Suaviza. Incluso visualiza que entras por la laringe y sueltas, pero mantén la intención de que el aire no sale. Muy bien. Sostén ahí y observen dónde se está deteniendo el aire. Muy bien. Exhala y descansa. Muy bien. Una última vez. Inhala. Pausa. Observa la sensación de los músculos que se tensaron. Ahora empieza a suavizar. Eso. Suaviza, pero no dejes que se escape el aire. A lo mejor se te escapa un poquito. Vuelve a decir ah, 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 ah. Y permite que el aire se quede. Y ve observando en dónde se detiene el aire. Hasta dónde sube desprovisto de todas esas sensaciones de cierre o tensión arriba. Porque ahí están tus cuerdas. Y ahí es el lugar donde se genera el sonido donde nace tu voz. Descansa. Quizá este ejercicio no te es tan claro todavía porque requiere mucha sensibilidad y sobre todo es muy importante que los músculos principales de la lengua de la mandíbula estén relajados para que puedas percibir estas sutiles diferencias. No te desesperes. Pon atención, observa, repítelo. Y entre más lo hagas vas a empezar a tener más sensaciones y un poquito más de control de lo que estamos trabajando. Pero si lo estás haciendo y ya lo sientes podemos avanzar al siguiente paso. ¿Qué vamos a hacer ahora? Ya que sentiste esos musculitos que hay que soltar pero que tienes muy claro cómo dar esta instrucción de que el aire no sale y dónde se detiene en ese lugar donde percibiste que se detiene el aire donde es exactamente que se gesta tu sonido ahí vas a intencionar que en lugar de pensar en pausar el aire vas a pensar en sonar. Sonar no es empujar, sacar es que mis cuerdas se cierren y van a empezar a vibrar por el empuje del aire. ¿De acuerdo? Entonces, inhala, pausa, suelta, quédate con esa sensación, ubica el espacio y ahora sí, exhala y con esa sensación en mente, mantén la sensación, vamos a hacer un sonido. Muy bien. Observa si algo cambió. Otra vez. Inhala, pausa, relaja todos los músculos, estos que sentimos que se cierran, mantén el aire en tu cuerpo y ahora ubica dónde se detiene, mantente bien relajado, bien plácido y exhala. Muy bien. Manteniendo esa sensación, dile a tu mente que ahí va a producir el sonido tal cual, cerrando cuerdas. Y obviamente no va a haber ninguna sensación de cierre ni de empuje, absolutamente nada, porque ya sabemos que cuando las cuerdas se cierran, no se genera ninguna sensación de ese tipo. ¿De acuerdo? Ahora, déjate hacer una I normal como la harías normalmente, para ver si sientes cambios. Yo, por ejemplo, cuando no estoy poniendo atención, a veces no he practicado y se me va la onda, regresan hábitos de antaño y hago esto. I donde mi sonido no necesariamente viene limpio de todas esas sensaciones, fíjate la diferencia. I I Súper marcada la diferencia, sobre todo en cómo se siente y también en las cualidades del sonido. Inténtalo una vez más. Inhala, ponle pausa, relaja. Siente dónde están las cuerdas, exhala, y ahora recordando esa sensación, inhala, canta. I I Muy bien, experimenta esto con diferentes notas. Vamos a hacerlo juntos. Recuerdo el lugar y hago una I más o menos larga de forma tal que pueda ir relajando esos musculitos superficiales que no necesito. I Muy bien. Inhala y asegúrate de que al respirar también mantienes relajados esos musculitos porque te sorprenderías de las veces que esos músculos están tensos incluso cuando estamos según esto abiertos para recibir el aire. Relajo. I Le recuerdo a mi cerebro dónde están mis cuerdas, dónde necesito que surja el sonido. I Y mientras canto voy soltando esos musculitos. Nada más. I Muy bien, vamos a recordarle una vez más al cuerpo. Inhala por boca, ponle pausa, relaja, suelta todos los músculos que sentiste que se cerraron. Deja que solo queden las cuerdas, esta sensación mágica y ahora exhala y con esa sensación presente de una, dos, tres. I Muy bien. Última, lo mismo. Una, dos, tres. I ¿Cómo vamos? Más o menos. Ahora vamos a intentar hacer flujo de movimientos como si hiciéramos unas ondas que suben y bajan para asegurarnos que esos músculos no quieran tensarse mientras subimos y bajamos. ellos no afinan. Los que afinan son las cuerdas que se estiran y hacen su trabajo en una zona más profunda de la laringe. Entonces, inhalo, le pongo pausa, relajo los músculos superiores, me quedo con la sensación de donde se queda el aire y desde ahí imagino mi sonido. experimento y me voy a ir dando cuenta, incluso me pasa a mí, como empiezo a sentir que ciertos musculitos me quieren ayudar y los voy relajando. Y este simple ejercicio que puedes hacer mientras lavas los platos, estás poniendo orden en el clóset o cualquiera de esas actividades que de todas maneras tenemos que hacer, te va a ir ayudando a ir desarticulando esos músculos que a veces tenemos hipertensos de la acción de producir sonido. Espero que este ejercicio te guste, no te desesperes si todavía no distingues las sensaciones y si por ejemplo cuando estás poniéndole pausa al aire sientes que te asfixias, simplemente cambia la idea, no estás postergando tu entrada de oxígeno, estás absorbiendo el oxígeno que tienes dentro para que tu cuerpo y tu mente se relajen y puedas sostenerte más en este periodo de mantener el aire en tu cuerpo en plácides. Si te gustó, compártelo y bueno, por supuesto, síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, YouTube, por supuesto, el canal TikTok e Instagram. Me encantará verte en más videos y más cápsulas por aquí y si quieres una asesoría personalizada o formar parte de alguno de los talleres que doy en línea, pues visita mi página, vozplena.com.mx y ahí encontrarás toda la información. Me encantará conocerte. Nos vemos la próxima. Gracias.